Justicia, 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 justicia. En estos momentos, amistades y familiares de Carlos Oseguera, el adolescente asesinado hace algunos días, se encuentran fuera del juzgado de primera instancia especializado en justicia para adolescentes, esto en Centro Cívico, a manera de apoyar y pedir justicia por el asesinato del adolescente. Desde Centro Cívico para la crónica.com, Héctor Banda. Justicia, 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 justicia. ¡Que están gastando los asesinatos! ¡Que están desmantando por el mundo! ¡Atención! 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 ¡Atención!